¡Che! ¡Buenos días! Bienvenidos a la pescadería de mi barrio. ¿Qué? ¿Dónde te sueños gastronómicos se hacen realidad? Pero gastronómicos del mar. Eróticos. Eróticos. Festivos. No se puede decir eróticos, que estamos en la Semana Más Santa de los Cristianos a nivel anual. Estamos en Semana Santa. De Cirsus, de Cirsus, que nos vamos. ¿A dónde? De vacaciones. A tomar por el Rasca. ¿Eh? ¿Ha relajado? O sea que hoy, hoy tenéis que comprar como locas, como locos, como bandidas, como bandidos. ¿Eh? Quería yo hablar de un tema hoy que no viene a colación de nada. A ver, a ver. Pero sí. Cómo mola tener perro, ¿eh? Cómo mola tener perro. Cómo se les quiere estos desgraciados, ¿eh? Al nuestro nos lo... Vamos, le atacó un perro o no. El nuestro es un capullo y salió perdiendo y le mordieron en el cuello hace unos meses y quedó paralítico el tío. Buah, las de Dios tuvimos que hacer. Las de Dios. Poco a poco se fue mejorando y ahora anda así como si estuviera medio grogui. Tiene un... Un menito de culito. Un menito de culito. Hasta tiene shaito, como dicen gallego. Muy guay, ¿eh? Pero... Pero bueno, bien, ¿eh? Y siempre fue macarra, ¿eh? Hasta le llegaron a acusar al pobre chaval de que perseguía a la gente en moto. Y digo yo, que si ni moto tiene el chaval, ¿cómo va a parecer? Es mentira, joder. Es mentira, es mentira, es mentira. Bueno, y aparte de que estos... Hablar de perros en una pescadería... No tiene... No tiene parangón. O sea que vamos a ver lo que hay porque es que esto... Es una pescadería. ¿No? Sacamos cada tema. ¿Estás temblando o qué? No. ¿Tiene frío? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Yo desde que estoy de modo flaco... Mira, compárame. Hombre, yo desde que soy metrosexual tengo frío, ¿eh? Bueno, metrosexual dentro de lo que se puede porque la genética está ahí. No doy pa' más. Estoy flaco. Nada más. Que no me han quedado pellejines, ¿eh? Para lo que estoy, no estoy mal. No, estamos casi. Oye, que voy buscando los 50 ya, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tengo un montón de kits para poder sobrevivir, pero estamos bien. A ver, Bea, que me pongo el rollo y que no enseño el mostrador. Tenemos centollitas. Qué guapo. Mira esta. Mira qué hembra. Mira qué hembra. Bueno, mira qué hembra. No. Mira qué hembra. Mirad, ¿eh? Gorda, 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 ¿eh? Cigala, bebita. Vamos a cabrearla, Bea. Tengo que salir saltando. Es que, Chema, es que no está viva la centolla. ¿Cómo que no está viva? No está viva. La cigala. ¿Esto dije centolla? Sí. Perdón. Aceptamos cigala como animal de compañía. Tenemos gallo extra, filete. ¿Qué es esto, Bea? Son unas alitas de bacalao. Uy, ¿y aquí qué has hecho? ¿Qué has hecho aquí? Filetitos de caballa. Verdel. Cosa buena. Charda. Charda. Tenemos rapante de ración. Unas muy buenas merluzas entre el kilo y medio y dos y algo puede haber, ¿eh? Bacalao. Creí. No perdáis la oportunidad que nos queda poco tiempo de bacalao. Creí, ¿eh? Sí, este mes. Bacala especial. Ya lo hemos explicado en otros vídeos. Es un bacalao que está viajando para el chiquichiqui y está en su momento pletórico. El gobierno de Noruega lo defiende mucho. Y si lo coméis, es verdad. Está muy bueno. Tenemos San Martiño, pez de San Pedro en castellano, ¿eh? Mirad, qué ejemplares. ¿Se puede decir el precio, Bea? Sí, señor. 14,90. No se lo diréis a nadie. Pero nos da el margen comercial para podernos ir de vacaciones. Bueno. ¿Seguro? Algo colabora. Bueno, poco a poco, ¿no? Tenemos unos abadiejos. Mirad qué abadiejos, ¿eh? Abadejo. Es que, ay, se me hace mucho, ¿eh? Unos toritos. Pues llevan unos toros. Es que no me gustan con espina. Unos lomos. Ah, bueno. ¿Y la piel? También, se quiere decir fuera. Ah, vale. Bueno. Más merluza por aquí. Tenemos un corucho de la ría que lo han etiquetado mal. Pone rodaballo, pero es corucho, rémol, rombo. Caballa, entera, sin filetar. Bea, se aburrió y dejó esta sin filetar. ¿Te aburriste y paraste o hubo algún motivo distinto? No. Para distinguir, tener dos referencias. Distintos comensales, ¿no? Tenemos chinchito, chiquitín, raya, Bea. No vas a pelar a la raya, Bea. Ahora, ahora, pelo, raya. ¿Cómo la pelas, Bea? Pero, ¿cómo la pelas? Tenemos chouviñita. Por fin, boquerón. Tenemos boquerón, bocarte, anchoa, bocareo, ¿eh? Por fin, por fin. En el apartado, moluscuscos y crostaciosquios. Tenemos volandeira. Mea, qué chulada. ¿De dónde es la volandeira? De campados. Almeja chirla. Sí. Buey cocido. Necora. Perdón, que tolla cocida. Sí. Y pocas patas de buey cocidas. Cosa buena, ¿eh? Cosa buena. Y Bea. Dígame. Solo me queda una cosa más que decirte. Hasta el martes. Que viene, de la semana que viene. Y que esta gente se va. Se va.